entonces lo que yo me pregunto ¿por qué viene esta escuela antiimperialista? si hay una fuerza armada es fuerza armada no solamente es para defender el territorio no solamente es para defender la patria sino con la experiencia vivida como defender los recursos naturales pero cuando no es un país independiente por decir de esta ideología de esa doctrina norteamericana de que primero seguridad de los Estados Unidos entonces hay que estar al servicio de ellos que siguen invadiendo ellos siguen haciendo golpes y también quiero decirles hay dirigentes algunos compañeros también dicen